¿Qué es el proyecto de boleto estudiantil? Bien, bueno, acá un poco, es bastante amplio y por qué nos, de dónde nace el origen de este proyecto. En la visita a algunos distritos, incluso yo también he sido de distrito y he sido estudiante de distrito, lo que notamos que hoy hay mucha, o sea, falta de posibilidades para los jóvenes de distrito. Primero y principal, en lo que hace a lo laboral. Hoy los distritos cada vez están un poco más con esta problemática de falta de mano de obra, ya que el eje principal económico de los distritos, en general, no en todo, siempre ha sido el agro, la agroindustria, la finca, y bueno, realmente hoy no están pasando por un buen momento, lo cual esto produce que los papás, se les dificulta para enviar a sus chicos a estudiar. Entonces, en esta edad joven, donde el joven tiene que decidir por trabajar o estudiar, muchos se inclinan por ir a trabajar y ir a trabajar lejos, o sea que se están alejando de los distritos los jóvenes. O venirse a San Rafael, a la casa de un tío, lo que significa el desarraigo con la familia y el que puede alquilar. Entonces, un poco nace el origen de este proyecto, de tratar de mantener a los jóvenes en su distrito, que se desarrollen con su familia, en su lugar, y bueno, que todos los días puedan venir a la ciudad, estudiar y volver a su casa. Y bueno, por eso es que hemos presentado un proyecto de declaración, donde le pedimos a vía y medio de transporte, que se le dé el abono gratuito o el pasaje gratuito estudiantil, a aquellos estudiantes que estén a nivel terciario y universitario. Y bueno, y las condiciones que ponemos para acceder a este beneficio es que sean de distrito y que sean alumnos regulares, o sea que hay un control al inicio de clase, a medida de clase y sobre el final. O sea que hay un control de que sea realmente un alumno regular y que esté asistiendo a la facultad.